La gente va a empezar a pensar que estoy truchando Y no, los voy a tirar todos arriba de la mesa ¿Se ven la cámara? Son 71, ¿se ven? Voy a bajar un poquito la cámara ¿Lo pueden bajar un poquito? Bueno, nada, ya fue, los tiro así Ahí está, ahí está, ahí está, genial Los voy a tirar todos en la mesa Vorterix Bahía.com si quieren ver que los tira todos en la mesa O Twitch.tv a ver el cubil del mal Y si sos oyente, créeme que los voy a tirar todos en la mesa El clip va a quedar guardado igualmente Lo vamos a subir a algún lado, supongo Así que vamos a correr el frasco este, feo Se va a tirar todo Ahí está, vamos a tirar todos los papeles Son 71 papeles Arriba de la mesa, voy a sacudir un poco Así, así se separan No caen todos juntos Y vamos a tirarlos todos arriba de la mesa ahora Bueno, son 71 Pensé que iba a ser algo más espectacular Pero es porque están pegados Están todos pegados igual, eh Despegalo, despegalo Sí, 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 para, déjame mezclar un poco Mezcla un poco Para, hagamos así y sacamos uno sin ver, Daniel Dale, para, yo te tapo, yo le tapo Vos tapamos Para, 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 para Ahí te meto más Para, ahí, si yo lo tengo Agaré uno, agaré uno, agaré uno Listo Bueno, y él Para, 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 para Ya tenemos Lo tengo acá Tenemos el ganador de Dámelo a ver, Batalla El ganador, o sea El ganador de Cano, literalmente Es hombre Que se va a llevar En mi mano El que se va a llevar Para, ahora empezamos a tirar cualidad Ahora empezamos a tirar ¿Qué puede llegar a ser el coso? Te vas a llevar Este pequeño Es un hombre que lo ganó Pequeño Es un hombre Es un hombre que lo ganó O sea, sexo Masculino Sexo masculino Estamos jugando igual No sabemos Así que, pero bueno Tiene nombre de hombre Tiene nombre de hombre Bueno Masculino ¿Qué va a tener una mujer Con nombre de hombre? Bueno Puede ser El ganador de mi hijo Del gran Thanos Es el gran Francesco De la Gaspera ¡Alto! 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 Francesco de la ¿Cómo es? De la Gaspera Francesco de la Gaspera Te llevaste El número 34 El número Ah, mejor Sí Sí, vamos a decirlo así El número 34 Francisco de la Gaspera Con el celular Ha pasado el celular Y número 2 Documento Número 2 Solo busca No, Francisco de la Gaspera Ahora vamos a subir una historia Voy a dejarme el papelito en la mano Y voy a firmar este momento épico Te llevaste Para que quede Ahí está Francisco Francisco de la Gaspera Te llevaste a Thanos El gran Thanos Felicitaciones Francesco Francesco Así que Felicitaciones Francesco Por llevarte El gran Funko Ya nos vamos a estar Comunicando contigo Exactamente Te llevaste Alto regalo De parte de los chicos De Funko Aía No se olviden Los chicos de Funko Aía Que están Con todos sus pequeños O grandes Funkos Vamos a leer El mundo del videojuego El mundo del videojuego No se olviden En 11 de abril 146 146 Participaron Mora Ale Salgado Pichu Labrour Ale Salgado Lo tenemos otra vez Mirá compró Maxi Verónica Pichu Lobro Acá tenemos Ale Salgado Compró una banda Lauti Salgado Acá está el hermano de Ale Se lo merece entonces Tobi Billet Acá lo tenemos Al gran Darcius Se lo merecen Deje y no eran los que ganaron Verónica Ale Salgado Compró una banda Acá hay otro Rodrigo Copreni Fran de la Gaspera Mora Bueno tenemos a todos Y acá Valentino También compró De la Gaspera Toda la gente Que participó Pero el ganador Fue Francesco Te llevaste Francesco de la Gaspera Thanos Para tu casa No te olvides Vamos a poner el papelito Dentro de la caja Acá Así ya queda Qué suerte Qué culo Dirían algunos Pero bueno Ya tiene dueño Thanos Así que Vamos a dejarlo por acá Última vez que lo vamos a ver Así que despedite Pony Ya está Nos vemos Thanos Te amo Esperá ¿A quién quería desaparecer Francesco? ¿Se sabe? Ay no Porque compró la rifa En el mundo del videojuego Después si hablamos con él Por Instagram Después salgamos Le preguntamos Le preguntamos A quién desaparece Sí Sí